Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos con un gran exponente en esta gran exhibición. ¿Te puedes presentar con nuestro público, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando García, soy de Blue Yonei Brothers. Traigo un Jetta Bicentenario 2011 y que la Máxima Velocidad nos va a pagar. ¿Qué significa que le tomen tantas fotos a tu auto? Te hemos visto en muchos eventos y le toman siempre muchas fotos. ¿Qué significa para ti? Pues un gran logro, admiración creo que tienen las personas y pues es un trabajo arduo ya de algún tiempo y les agradezco. ¿Quién te acompaña el día de hoy? Pamela. Gracias Pamela, vamos a ver el auto. Que la Máxima Velocidad nos acompañe. Que la Máxima Velocidad nos acompañe. Que la Máxima Velocidad nos acompañe. les deseamos una feliz navidad a los amigos de máxima velocidad